Tengo un gustillo ahí, es que ricasco de Torchagatik. Buenos días, compañeros y compañeras. Quiero empezar agradeciéndole a todos los compañeros que habéis votado, a los que habéis votado por este proyecto y a los que no. Este es nuestro proyecto, el de todos. Aquí no sobra a nadie. Este, como os decía, en el proyecto en el que no sobra a nadie, espero poder contar con todos vosotros y seguir mejorando y reforzando la organización. Gracias de corazón. Agradecer el respaldo y el apoyo que me han transmitido y doy en Morales. Gracias por confiar en el equipo que propongo y por apostar por los jóvenes como lo venís haciendo. No os decepcionaremos. También quiero mencionar a una persona más del partido. Mi agradecimiento a Rafaela Romero por ser un modelo político, socialista y feminista con el que me siento reflejada. Gracias también, por supuesto, a las federaciones que nos habéis acompañado, que habéis hecho cientos de kilómetros con unas condiciones climatológicas malísimas solo para acompañar a vuestras hermanas vascos y vascas. A todas las asociaciones que están aquí acompañándonos en un día tan especial, aquellas con las que hemos trabajado durante estos años y lo seguiremos haciendo para construir un mundo mejor en el que vivir. Yo soy una convencida de que para conocer a uno es importante saber con quién anda y ver con quién anda, de quién se rodea. Pues bien, los que están con nosotros son aquellas asociaciones que defienden los derechos humanos, que defienden la igualdad, que luchan por la solidaridad, las que luchan, en definitiva, por construir un mundo mejor en el que vivir. Y nos sentimos muy orgullosos de teneros entre nosotros hoy aquí. Durante los últimos tres años... Durante los últimos tres años hemos vivido momentos duros, difíciles, pero eso no ha impedido que se sumase gente a nuestra organización, que se reforzase nuestros lazos y que Juventud Socialista de Euskadi haya sido una organización especialmente unida. Y sin ese trabajo, sin el esfuerzo del equipo que ha abandonado hoy la organización, sería imposible dar un paso más. Gracias a todo ese equipo, especialmente a ti. Gracias, Alain. Pero también hoy es un buen día para recordar a los que más cerca tenemos, que son los que nos ofrecen apoyo incondicional y que a veces se llevan algún que otro disgusto, porque así es la política, la familia, las amigas, en mi caso, muy especialmente mis padres, que me han apoyado desde que decidí aportar un granito de arena para intentar cambiar las cosas. Gracias. Me gustaría también recordar a un militante que ya no está entre nosotros. Hoy, hace dos años que trágicamente perdió la vida David Martínez, nuestro compañero, mi recuerdo y todo nuestro cariño. No te olvidamos. Hoy es más importante que nunca que todos los jóvenes piensen en la sociedad en la que quieren vivir. Hace unos años, lo que veíamos cuando buscábamos gente que se comprometiese con nosotros era mucho pasotismo, como si esto de la política no fuera con toda una generación. La crisis que vivimos, especialmente en aquellas injusticias que son más pronunciadas, la indignidad a la que demasiada gente es sometida por los que gobiernan, ha provocado que los jóvenes seamos más que aquella generación bien preparada, seamos la esperanza de una generación que puede mejorar las cosas, que puede volver a nuestra sociedad a la senda del avance social. Una generación que debe abanderar los valores de solidaridad, de justicia social, de igualdad, recuperar la dignidad. Esos son los valores que hacen mejor un país, ahora y siempre. Nada de lo que estoy diciendo se extraña, nada sorprende porque son los nuestros. Son los que nos han acompañado históricamente a esta organización y a este partido. Esos valores fueron los que sentimos cuando nos afiliamos a juventudes socialistas. Son los que defienden los miembros de esta organización en sus municipios, en sus agrupaciones, en la calle o en el pleno de sus ayuntamientos. Son los principios con los que se ha gobernado cuando han gobernado los socialistas. Y son los principios que nos unen hoy a todos aquí. Han cambiado los medios, claro que han cambiado, pero las ideas, los principios, son los que llevamos defendiendo, afortunadamente, millones de ciudadanos en este país durante más de 100 años. Por eso, cuando una amiga me dice que está preocupada, que no entiende quién puede estar a favor de que se gobierne así un país, o cuando un familiar me dice que esto está fatal y que no se puede aguantar, no se me ocurre mejor idea que decirle a esa gente que es momento de comprometerse. Y el único proyecto capaz de dar frente a esto, los únicos capaces de devolver esos principios a donde corresponden, son y somos los socialistas. Por eso, no podemos dudar ni un solo momento, que lo más importante es conseguir cada día más ciudadanos comprometidos con nuestro proyecto, con el proyecto socialista. Y probablemente, después de tantos años, probablemente después de más de 100 años, hayamos decepcionado a mucha gente. Seguro que nos equivocamos muchas veces. Seguro que desaprovechamos muchas oportunidades. Seguro que no explicábamos algunas cosas bien que eran importantes explicar. Seguro que decepcionamos a muchos que esperaban más de nosotros. Y seguro que hubo momentos en los que pudimos hacer más por los que menos tienen. Si es cierto que hemos decepcionado a mucha gente, también lo es que gracias al esfuerzo de tantos y tantos socialistas, hoy tenemos un país que lleno de dificultades, lleno todavía de injusticias, disfrutamos de una educación, de una sanidad, de justicia. Tan sólidos han sido los miembros que dejamos los socialistas, que ni siquiera, después de cuatro años de agresiones, han conseguido acabar con tantos derechos. Por mucho que algunos en este país estén obsesionados con dar plazos atrás, somos muchos otros los que trabajamos por seguir avanzando. Y ahí está la educación pública, la sanidad pública, una administración moderna, leyes civiles, como la interrupción voluntaria del embarazo, como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Éxitos de la izquierda, de esta izquierda, con los que no pueden acabar por mucha mayoría absoluta que algunos tengan. Estamos por todas partes, y desgraciadamente no es nada nuevo, rodeados de extremos que crispan y tensionan la sociedad. Siempre han insistido los que con el pretexto de la libertad tratan de arrasar con los derechos, de arrasar con la dignidad, de arrasar con lo que proteja a todos sin distinciones. Y siempre también hemos estado rodeados por aquellos que nos quieren imponer suicidios radicales, que nos dicen que con estos o con los otros no hay que hablar, ni acordar, ni nada. Esos que nos dan por la mañana lecciones de humildad y por la tarde regularizan pufos de 200.000 euros con Hacienda. Esos extremos no se parecen a nosotros, se parecen entre ellos, porque buscan lo mismo, lo suyo. Nosotros nos parecemos a la gente, o no, sí, nos lo tenemos que creer, porque es así. Y entre unos y otros, alguno dice que ya no somos modernos, pero la modernidad es coyuntural en lo que ha trascendido y en lo que no pasa de moda. Nosotros hemos estado y seguimos estando. Porque cuando nadie creía en el feminismo, los socialistas éramos feministas. Cuando nadie creía en el ecologismo, los socialistas apostábamos por cuidar nuestro entorno. Nosotros hemos liderado y abanderado las sensibilidades que, siendo minoritarias, hoy son transversales en cualquier política de cualquier institución. Si hasta la alianza de civilizaciones, con lo que tuvimos que aguantar, sigue más presente que nunca. Y por todo eso, aquí está la izquierda. Y tenemos que reivindicarlo y decirlo alto y claro sin complejos. Decirle a toda esa gente que está harta de que le recorten la enseñanza que aquí está la izquierda. Decirle a esa gente que está harta de que le recorten la salud que aquí está la izquierda. A todos esos jóvenes que tenían antes un futuro y ahora ya no lo tienen, que aquí está la izquierda con ganas de devolverle la ilusión, el futuro y la esperanza. Ninguna idea radical, ninguna en toda la historia, ha hecho más por la solidaridad, la cohesión social y por las clases bajas y medias que los socialistas. Ninguna idea radical. Esta es la izquierda y también es la izquierda en Euskadi. Y tenemos un gran reto al que no vamos a renunciar, que es el de decir la verdad le pese a quien le pese. Y aquí, ser la izquierda, ser socialista, hasta hace unos días le podía costar a uno la vida. Y hoy faltan algunos compañeros que están en estos momentos recordando a Joseba Pagazartuntúa en Andoain. Y tenemos que recordar a Joseba y a los cientos de inocentes asesinados y a los miles de amenazados y extorsionados porque son ellos los que con su tenacidad consiguieron doblerar a los asesinos. A mí me parece muy importante saber de dónde viene cada uno. Me parece importante porque no es lo mismo estar en un sitio o estar en otro. Al mismo modo que no es lo mismo venir de un sitio que venir de otro. No es lo mismo jalear al que extorsiona, jalear al que secuestra, jalear al que asesina, jugarse la vida por conseguir una tierra en paz. No lo es. Y si hoy los que mataban ya no matan y si hoy los que extorsionaban ya no extorsionan, es en gran parte gracias a vosotros, a muchos socialistas que habéis resistido una y otra vez el odio de fascistas y totalitarios. Y eso no lo vamos a olvidar jamás. Y todavía tienen que dar muchos pasos los que quieren pasos para que esta Euskadi sea una tierra modélica en la que vivir. Y ahí también estamos defendiendo lo que piensa la inmensa mayoría de los vascos y en juventudes socialistas más de lo mismo. Y los jóvenes no queremos enfrentamiento como el resto de los vascos queremos diálogo, entendimiento. Hay quien no dialoga y pone como excusa la ley. Dicen que la ley es la ley y punto en boca. Pues yo digo que si la ley se puede mejorar la ley se tiene que adaptar. Esos que utilizan la ley como excusa son los que tienen miedo de reconocer singularidades en los pueblos, el valor de culturas como la nuestra o emociones o sentimientos que no pueden controlar. Y luego están los que manosean hasta la saciedad de nuestro pueblo. Utilizan nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras particularidades para tensionar, confrontar y dividir. Lo hacen a cambio de salir guapos en la foto. Y eso no tiene justificación ninguna. Esos deberían gobernar más y marear menos. Bueno, no, no deberían gobernar. Nosotros tenemos que aportar diálogo, sensatez, moderación y nos tienen que identificar con eso que tanto se necesita y no tienen los demás. Por todo esto, por todos los retos que tenemos y que os he contado, no podemos perder el tiempo. En unos meses tenemos unas elecciones municipales y forales y las tenemos que afrontar con la importancia que tienen. Aquí nos jugamos nuestra utilidad. Por eso, Juventud Socialista va a estar donde está la izquierda, que es en el Partido Socialista de Euskadi. Y sin embargo, en estas fechas tan próximas a las elecciones, veo a veces en mis compañeros, en mis amigos, en los militantes de Juventud Socialista mirada triste e incluso veo a cabeza gacha. Y sé que es porque sabéis que hay quienes intentan adueñar de nuestra ilusión, de nuestra esperanza, de nuestra fuerza, de las ganas por cambiar las cosas, de las que tenemos y de las que siempre hemos tenido y que nos caracteriza a los socialistas. Por eso, es más importante que nunca que salgamos a la calle reivindicando lo que hemos hecho, reivindicando lo que hemos mejorado este país, reivindicando lo que cambió Euskadi con un gobierno socialista y proponiéndole a la gente que vuelva a confiar en nosotros para seguir mejorándolo. Vamos a tener muy presente que muchos ciudadanos saben que ser solidario es ser socialista, que ser justo es ser socialista y que ayudar al que más lo necesita es ser socialista. Y con este día bien presente salgamos a la calle con la cabeza bien alta explicándole a la gente lo que hemos hecho y digámosles con orgullo yo también soy socialista. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!